Es un marido, esas pruebas de agua Salgan a la foto, así bien sexys Droguense morros, droguense Puro foco Culer, por culer Pase la vida Claro, claro Avientalo, avientalo al agua Avientalo al agua La vida es una mierda Están pequeños, droguense El esposo quiere decir algo Esposo, dinos Suicidense No, no No Arriba, arriba Saca la lengua Saca la lengua Sácatela, sácatela El castillo El castillo El castillo Que anda Una mamá a salir televisión Para la familia Genial, otra vez en televisión La primera vez cuando fui a Nexo ¿Y qué le diría a esa persona? ¡Corre perra, corre! Elegante, un manito Acha está grabando Ay no, qué nervioso Está grabando, es una falacia ¿Tú está grabando? ¿Pimón? Si está grabando Eh no aguante eso, a ver mi jefa, aguantan Mientras esto es el meñasco Ya hablé de drogas, de sexo, marihuana Acústate, acústate Acústate Ay, siéntense un rato Vamos a proceder Siéntense Como un video de 15 Ay, está bojado Siéntense Está bojado No lo siento con la toga Yo solo voy a la barra Si no siento donde está bojado Quiero dejar de jugar a la princesa Quiero tomar cerveza No, estaré de corpillo nunca más Que te pruebes que eres en la hora Tres, tres, cuatro meses, sin intereses Este es el de Brocoli Hervido Para entrar en este vestido Toma Miren el Ale Ay, me picó todo Qué asco el amor Informan que se cancelan las clases Neta Digo yo, digo yo, digo yo Ustedes 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 tendrán clases, nosotros Nosotros no Yo traigo carro, así que me voy Así nomás El pudiente Mi soporte Vamos allá Al sedmar Vamos al tesoro Vamos a patear carros del sedmar Al sedmar Es puro cobay Es puro cobay Vamos con las togas Y todos Vamos Y soporten Nosotros vamos Primero Venga 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 Acomodamelo ¿Levantan el pelo? Ya ¿Paron todavía? San gusto ¿Ya? Ok Carla ¿Te lo vas a quitar? No, de arriba hacia abajo Vamos a pegarse en la frente Es donde se vea toda la nariz Oh, cara de la roca De la papada De la papada De la papada Abajo, abajo Sácala, sácala Sácala papada Sácala No, no puede No, no puede Esa profundidad Es 1.34 metros Los mandaron a la verga Después de la primera foto Los mandaron a la verga Después de la primera foto ¿Saca la lengua? ¿Por qué no? Ya tienes muchas fotos de eso Ya tienes muchas fotos de eso Ay, ya Una hora de hacer esa madre Me estoy liando Es de todo Es de todo Es de todo No, no puede ¿Qué onda Estoy camarógrafo yo, dame eso. Sí. Yo estuve con Badamund, dile. A ver, acomodamelo, acomodamelo. Pero Castro no fue una canción. ¡Ah, Ulises, síralo! ¡Castro! ¡Beso! 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 Y que no te quiere dar un beso, Ulises. Ahí llega el pincho. Dicen los otros que se quieren meter al agua y tablazo. Dicen Alfonso. A ver, préstala. Tú no la luces. ¡Ah, mamona! Es que me quiero ver, me quiero ver como padre. A ver, tú ya no te... ¡Ey, cuídamelo! Lo traigo bien mal acomodado. No es cierto, se me hace tan nuevo. A ver, acomodamelo mientras yo grabo como me la acomoda. Miren el sol. ¡Miren! Te dolieron los pies. Está bien chaparrita, muestra tus patas. ¡Ay, patas! ¡Muéstrala bien! ¡Así de gratis! ¿Dónde están grabados? No, no están grabados. ¡Ay, ya me lo puso! ¡Miren su colota! ¡Así dice la IPP3! ¡Miren mi colota! ¡Miren! ¡Miren! ¿Cómo que está todo desde el salón? ¡Mira, Carla! ¡Mira, Nicolata! ¡Mira, Carla! ¡Mira, Carla! ¿Por qué no te las quitas? ¿Por qué no te las quitas? A ver, ahí voy. Quiero que me embiche los pies. ¿Sí? ¿Mi celular? ¿Mi celular? ¿Quién sabe? ¿Mi celular? ¿Mi celular? ¡Francisco! 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 ¡Zapatillas fue la ropa! ¡Ahí está, cargando! ¡Ya, bonito! ¡Ah! Me quitaré zapatillas. Muy buenas. ¿Cómo te voy a pisar, eh? ¡Muy buenas! ¿Ya lo tomaron? ¡Ten, ahí te va! ¡Zapatillas fue el R! ¡Cuídamelo! ¡Ah! Se me pasa por ahí. Parece que ni me voy a graduar. Ay, ya me dolió por el piso este. Sí, este piso duele. ¿Quién creen que no se va a graduar? ¿Y por qué el Francisco? Yo. A ver, Francisco. ¿Dónde está? Lo compré mis aretes a cuatro meses sin intereses. Qué envidiosos es porque ellos no les prestaron esta cámara, ¿no? ¿Qué? ¿Vas a hacerle a los nakos? ¿Qué? Los nakos. ¿Qué? No, a mí. ¡Qué? No, 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 no. ¿Qué? ¿Uno? ¡Sola la lengua, sola la lengua! ¡No! Ya, 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 ya. 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 vale la pena la lengua la lengua no yo grabó, yo grabó, me toca grabar, esto ya grabaste mi estatura se ve muy... hola amiguito de youtube aquí estamos ay como se voltea no ay victoria se duda espérate me quiero hacer grabadora profesional que opina el narcotráfico? porque esta involucrado en el? creen que los negros tienen derechos? si mas que tu que opina los perros? creen que los rubios deberian tener perros? o solo los ciegos? los ciegos deberian tener mas perros que los rubios? jajajaja